Hayas es una organización global sin fines de lucro que busca proteger a las personas solicitantes de refugio y refugiadas cuyas vidas están en peligro. En esta ocasión tendremos aquí en el aula magna de la Universidad de Costa Rica a María Gabriela Núñez, quien es directora país del Hayas, y también a Petra Petri, quien es investigadora de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR. Ellas están con nosotros para ampliarnos sobre la labor tan importante de esta organización. Ellas también nos estarán presentando el último informe sobre el estudio publicado sobre mercado laboral para personas migrantes en nuestro país. Entonces nos estarán dando todos esos detalles. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y continuamos con nuestro programa. Bueno, muy buenos días, doña Gabriela y doña Petra. El tema del refugio siempre es un tema fundamental. Esto está asociado con un trabajo de investigación muy potente y sobre todo una institución que tiene un amplio recorrido. Una de las cosas que más me llamó la atención honestamente es Hayas. ¿Cómo procede ese nombre y tiene toda una historia desde 1831? Sí, muchas gracias por la invitación a este programa. Hayas es una organización que nace en 1881. Tenemos ya 139 años de trabajar protegiendo a las personas que solicitan refugio alrededor del mundo. En este momento tenemos 16 oficinas en 16 países. En Costa Rica estamos desde el 2017. Hayas fueron las siglas en inglés de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Migrante. El origen de la organización es judío. Un grupo de personas se establecieron en Estados Unidos, en Nueva York y apoyaron a las personas que tenían que huir del régimen zarista a finales del siglo XIX y que sufrían una persecución por ser quienes eran, por ser judíos. Y la evolución que ha tenido la organización se debe precisamente al conocimiento de cómo las situaciones del contexto internacional y a lo interno de los países afectan a estas poblaciones que en razón de diferentes criterios como los que luego se establecieron en una convención internacional en 1951 son perseguidas, estas personas tienen temor y deben huir de sus países y eso es una persona refugiada. Y es precisamente ahí donde Jaya se enfoca para poder trabajar con ellos y apoyarlas. Es un dato muy valioso, sobre todo en el marco de lo que significa el derecho internacional humanitario, que está íntimamente relacionado, por supuesto, a quien desde el alto comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados es la persona que siempre se le dio un gran seguimiento, ahora que fue en el marco de la guerra de Solferino, por supuesto, y era Henry Durant. Valeria. Vamos a hablar un poco sobre los datos relacionados a la población refugiada a nivel mundial. Tenemos que 70 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente de sus hogares. Para que tengamos una idea de la magnitud de este fenómeno, esta cifra duplica el número de personas desplazadas sumadas del total de 20 años. También tenemos diferentes categorías que ahora más adelante las vamos a abordar, que son personas refugiadas, solicitantes de refugio, también están las solicitantes de asilo político y específicamente en nuestro país tenemos un dato muy específico y muy relevante, que es una de cada 10 personas que viven en nuestro país nacieron en el extranjero. Para el 2018 el total de la población refugiada asciende a más de 4.500 personas y se estima que la contribución en la economía es de aproximadamente el 11% del país. Entonces, específicamente sobre ese tema me voy a permitir que doña Petra nos comente un poco del estudio. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, buenos días. Les comento que Hayas contrató los programas de educación continua de la Escuela de Administración de Negocios para hacer el estudio del mercado laboral para esa población que son los solicitantes de refugio y refugiados. Nos tocó, digamos, de primero caracterizar a esa población para conocer un poco cuáles son los perfiles, cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses que tienen las personas a nivel del mercado laboral. Cuando ya se terminó de analizar esa oferta laboral se analizó también la parte de la demanda en cuanto a cuáles son algunos segmentos o sectores o nichos de mercado laboral y emprendimiento que podrían absorber a esa población a corto, mediano o largo plazo. Y por último, con base a esa información anterior, tanto la parte de la oferta laboral como también la parte de la demanda, sí hizo una recomendación de una estrategia de apoyo interinstitucional justamente para apoyar a esa población en la inclusión económica. Tal vez algunas caracterizaciones importantes a nivel de la población. Si se aplicó un quesionario a una muestra calculado estatísticamente a una población de diferentes nacionalidades, por supuesto que la gran mayoría son de nacionalidad nicaragüense que han salido de su país a partir de abril del año 2018. Interesante que si lo comparamos con las olas migratorias anteriores al país, son personas muy preparadas, con un buen nivel educativo, con un nivel técnico, un nivel, digamos, académico incompleto completo y con algunas experiencias empresariales también. Hemos observado también muchos jóvenes, estudiantes… ¿Y procedencia de esas personas? ¿De cuáles carreras? No, no, me refiero al venir hacia Costa Rica, tienen diferentes nacionalidades. ¿Han identificado su mayoría? Sí, la gran mayoría en ese caso son los propios nicaragüenses. Tenemos también venezolanos, colombianos, de otros países de América Central y cubanos principalmente. Quisiera dar un salto, doña Gabriela, porque hay una labor muy importante que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que además tiene misión acá en el país. ¿Cómo ustedes, de algún modo, coadyuvan esa labor fundamental que hace el Alto Comisionado, que está designado por Naciones Unidas? Y en este caso ustedes, como organización, ¿qué rol estarían jugando en ese amplio mercado? Desde el 2017, cuando empezamos nuestras operaciones en Costa Rica, HIAS es agencia socia del ACNUR, acá en el país. Somos una agencia especializada en el tema de la asesoría legal, que es uno de nuestros pilares de trabajo, y también estamos impulsando desde junio del año anterior el pilar de inclusión económica. Precisamente este estudio que realizamos a través del programa de educación continua de la Universidad de Costa Rica, acá de la Administración de Negocios, cuenta con el apoyo técnico y financiero también del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Costa Rica y de la Fundación Ayuda en Acción. Y todas nuestras actividades en el país en materia de asistencia y atención a la población solicitante de refugio y refugiada, está coordinada y articulada con lo que el ACNUR ha establecido como parámetros. Es así como venimos desarrollando no solamente el programa que desarrollamos con ellos desde 2017 y que este año continúa, pero también tenemos otros socios que se están añadiendo ya a esta red de protección que configuramos varias agencias que estamos en este contexto. Ve que la participación de la universidad es muy importante en esto e inmediatamente este estudio arroja una serie de conclusiones. ¿Cuáles tal vez serían los tres hallazgos más importantes? Los tres hallazgos más importantes es que a nivel del estudio que se han identificado algunos sectores o actividades económicas importantes que sí tienen la capacidad para absorber la población a corto plazo, porque es la mayor necesidad que tienen ellos porque llegan al país con pocos recursos económicos y lo que necesitan es generar ya sus propios ingresos y también algunas actividades económicas que podrían absorberlos a mediano o largo plazo, porque ameritan una preparación, mayor formación o cumplir ciertos requisitos para poder trabajar en ciertos puestos laborales o empezar su propio emprendimiento. Vea que interesante, sé que Valeria tiene un montón de preguntas. Quisiera que habláramos un poco de cuáles son esos mitos y estereotipos que a nivel social organizaciones como ustedes derriban para mejorar la inclusión de las personas refugiadas en Costa Rica. Bueno, yo creo que quizás tenemos que superar incluso este tema de los mitos y de estos estereotipos cuando empezamos a ver a la persona solicitante de refugio como una persona, efectivamente. Estamos hablando de personas que tuvieron que dejar sus lugares de origen, que tuvieron que desplazarse de sus países de manera forzada y que vienen acá al país con un deseo enorme de contribuir, con el deseo de no ser carga para el Estado, con mucha ilusión de poder emprender un nuevo plan de vida. Y creo que muchas veces nos centramos en la parte negativa o lo que socialmente las personas reaccionan ante ello. El tiempo se hace en costarricenses también. Acá tenemos un compañero de trabajo que ya está a punto de hacer fiesta y todo, a Carlitos Matute. Muy bien, pero eso tiene que ver con la integración. ¿Y cómo logramos integrar a una persona refugiada en un país que es caracterizado por ser una sociedad de acogida? Tradicionalmente lo ha sido así. Costa Rica ha sido visto siempre como un país de tránsito, de personas migrantes que se dirigen hacia un destino, casi siempre hacia el norte del continente, pero también un país de acogida. E históricamente hemos sabido convivir con esta dinámica y con esta diversidad de personas. Si podemos avanzar a través de procesos de integración, que no solamente tienen que ver con el área social, pero también con el tema de la integración económica, con la integración legal, el conocer cómo es que dentro de un país yo puedo contribuir y puedo generar también para una estructura, en ese momento entramos en algo que supera probablemente todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, y es el diálogo intercultural. El momento en el que logramos verdaderamente establecer un parámetro en el que aprendemos del otro y nos dejamos también influenciar por lo que estamos viviendo en el contexto. Y me parece que eso sí es un concepto que deberíamos de trabajar de manera más práctica y que hasta el momento ha sido poco lo que hemos explorado. Y me parece que como sociedad acá en Costa Rica debemos darnos esa oportunidad también. El tema de la migración y el tema de refugio está, está acá, es una realidad, es una situación que internacionalmente vivimos y Costa Rica no es la excepción. Así que lo mejor que podemos hacer es tratar de ver cómo logramos integrarnos nosotros también en estas dinámicas. ¿Tenemos muchos más hallazgos en la investigación? Tenemos más hallazgos, sí. ¿Cuál podría ser uno de los que usted podría destacar? Bueno, en cuanto, digamos, a algunos sectores importantes que se han identificado y que podrían estar absorbiendo a esa población, hemos, bueno, es el estudio, se hizo en tres zonas principales en el país, ¿verdad? En la GAM y en la zona fronteriza Upala de los Chiles, ¿correcto? Entonces, en el caso de Upala de los Chiles, por supuesto, puede ser una región agrícola. Entonces, los sectores importantes siguen siendo, digamos, todas las actividades relacionadas al sector primario, ¿correcto? Después el comercio al por mayor y por menor también. En cuanto a, digamos, la creación de posibles emprendimientos, sí hemos identificado algunas actividades relacionadas al sector de turismo, ¿verdad? Entonces, podría ser un servicio especializado dirigido a hoteles, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con los productos alimenticios y bebidas también. Y en la GAM, igual, siguen siendo los sectores considerados más tradicionales, como por ejemplo el sector de construcción o el sector de servicio doméstico, que sí son importantes para poder absorber la población a muy corto plazo. Y otros sectores considerados, digamos, menos tradicionales, como por ejemplo, servicio de cuido. Ve que importante todo esto que nos está diciendo, porque está íntimamente ligado a lo que usted nos decía, porque entonces ustedes cuidan que esos derechos laborales de las personas, si empiezan a trabajar en labores domésticas o, en este caso, agriculturas, estarían en total protección. Valeria. Sí, aquí otra duda que yo había notado respecto al estudio, que yo fui a la presentación del estudio. ¿Qué actores consideran ustedes dentro de esta estrategia que propone la Escuela de Administración de Negocios? ¿Qué actores faltan que se integren dentro de esta gran política para mejorar la integración de estas personas dentro de la sociedad? Pues lo más interesante es que tenemos una muy buena reacción y la respuesta ha sido muy positiva a los resultados y a la presentación de este estudio y desde que comenzamos en su realización. Todos los sectores están invitados y no solamente eso, sino que además creemos, tenemos una responsabilidad de estar allí. No solamente es el Estado, es también la sociedad civil, es la academia, pero es también el vecino que tiene a su lado a una persona que sabe que acaba de llegar de un país fuera de Costa Rica y que ahora está tratando de conocer dónde está la pulpería, a dónde tengo que ir a hacer mi trámite de solicitud de refugio, cuáles son los requerimientos para poder desarrollar una actividad laboral en Costa Rica. Y todo esto es un engranaje enorme que al momento de poder articular todas las piezas nos va a facilitar esta red de protección y de atención. Si quisieran contactarlos, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros estamos ubicados en nuestras oficinas en el Paseo Colón, en el edificio Centro Colón, noveno piso. Allá atendemos de lunes a viernes cualquier persona solicitante de refugio, refugiada en el país que enfrente una situación en la que requiera el respaldo de parte de asesores, especializados en materia legal y particularmente de refugio, estamos con todo gusto. Que gratuitamente. Absolutamente gratuito. Y tenemos también presencia en la zona norte, estamos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, tenemos oficina en La Cruz, estamos en Opala, en Los Chiles y en el puesto migratorio de Pazocano. Usted sabe que la gente busca mucho la posibilidad mediante redes sociales de tener contacto. ¿Podría darnos alguna dirección o modo de acceder vía página e inclusive en este caso también en redes sociales? Pueden buscarnos en hayas.org, esta es nuestra página global y a partir de ella encontrarán una pestaña que les dirige a Hayas Costa Rica. Hayas se escribe con H para que la gente lo pueda entender. H-I-A-S. Y igualmente lo pueden encontrar en redes sociales bajo esa misma nomenclatura. Estamos activos en redes sociales, pero todo esto desde nuestras operaciones globales, entonces en caso que nosotros requirieran contactarnos sería el 40 00 44 27, esa es nuestra central telefónica, además es un número desde el cual lo podemos contactar para las otras oficinas. 40 00 44 27. 40 00 44 27. Lo vamos a tener en pantalla en todo caso y creo que eso es algo muy valioso. Muy agradecido con doña Petra porque la Universidad de Costa Rica se hace presente en este tipo de proyectos, que es algo muy valioso. Y por supuesto reconocerle el historial, en este caso con los refugiados que ustedes han venido desarrollando y que hacen posible ese derecho internacional manifiesto en nuestro país. Gracias. Valeria, buena nota por estar con nosotros siempre. Muchas gracias y muchas gracias por habernos acompañado con este importante tema.